Actualícese con las nuevas M12 Red Lithium 2.0 y XE 4.0 de Milwaukee Los paquetes de baterías más potentes y duraderas del mercado proveen hasta dos veces más de tiempo de ejecución hasta el 20% más de potencia y más de dos veces más recargas Las baterías Red Lithium 2.0 y XE 4.0 dan hasta dos veces el tiempo de ejecución de baterías estándar de iones de litio para que pueda obtener más trabajo con cada carga Hasta el 20% más de potencia provee rendimiento superior en el sitio de trabajo para el comerciante más demandante y más de dos veces de recarga significa que cada batería dura más y obtiene más de su inversión Combinadas con las herramientas M12, estas baterías presentan electrónicos Red Lithium patentados para maximizar la vida útil de la batería y evitar daños a su herramienta Revisión de curados, condiciones extremas del sitio de trabajo, construcción superior del paquete para durabilidad máxima y un conveniente medidor de carga de batería Las baterías Red Lithium 2.0 y XE 4.0 son compatibles con todas las herramientas M12 Para rendimiento, tiempo de ejecución y durabilidad mejor utilice baterías Red Lithium 2.0 y XE 4.0 de Milwaukee A los preferencia de trading vibra ¿Quién es el de un daño con睡oriación? Nadianarro Dark Lithiumances Red Lithium 2.0 y XE 6.0 y XE 5.0 y XE 5.0 y XE 5.0 y XE 5.0 y XE 6.0 y XE 6 2.0 y XE 5.00 y XE 5.0 Gracias.